Hola a todos, Carlos acá Este va a ser un video muy rápido Nada más para actualizar con el caso MC011 Bueno, recibió una noticia Que hasta dentro de 7 o 10 días Voy a tener una respuesta Sobre esto Así que mi tienda va a estar cerrada por 7 o 10 días Pero bueno, para mi Así se juega el juego Son las reglas del juego, hay que respetarlas Se puede intentar doblar las reglas Siempre se puede, probablemente voy a llamar a eBay Y intentar poner presión Pero bueno, esto es como Esto yo lo veo como un juego Hay reglas que hay que seguir Para poder jugar Y esa es una de ellas, esperar 7 o 10 días sin ventas No importa Si tengo tiempo para abrir mi cuenta bancaria Para hacer más videos De este caso Instructivos básicos Para que ustedes puedan ir poco a poco Entendiendo mejor de todo esto Y bueno También muy importante Con los videos de paso a paso Espero empezar a hacerlos pronto Me cuesta mucho ordenar mi mente De que es lo que necesito explicarles paso a paso Porque estoy asumiendo O sea, quiero asumir De que la persona que está viendo este video No sabe nada No quiero No quiero empezar a explicar Y que las personas que no saben nada Si yo empecé Ellos no saben nada Yo empecé aquí a este nivel Pues Oye Ops Este Tengo aquí mi mousepad Muy bueno No tengo mousepad Entonces Bueno Whatever Este Bueno No quiero asumir nada Así que quiero empezar lo más básico posible Y me cuesta Me tengo miedo empezar y asumir cosas Pero bueno Voy a empezar pronto Así que Están atentos a eso Igual siempre voy subiendo los videos De lo que me va pasando a mi día a día Entonces nos estamos viendo Este Pura vida Gracias Gracias